Hoy hemos salido a la calle con este euro para preguntar a la gente dónde lo invertiría para obtener de beneficio 16 euros. Veamos qué nos contestan. ¿En un euro ahora para ganar 16? En la primi, por ejemplo. Pues, no sé, en empleo joven. En estudios, para mis hijos. Probablemente en algún negocio de comida o lo sé. Ahora mismo yo creo que no hay ningún sitio. ¿Yo cómo he estudiado moda en una empresa de moda de inventería? Hija mía, una pregunta, no lo sé, no lo sé. En cualquier banco árabe o por ahí. Cada euro que invierte un país en nutrición recibe 16 de beneficio. ¿Cómo reaccionará la gente si les decimos que la mejor inversión es la nutrición? No lo sabía, pero es increíble. Sí, está bien. Me parece bien. La salud es muy importante. Sin salud no somos nada. Interesante. No conozco el tema. Desde acción contra el hambre y vez.es queremos recordarte que en el Día Mundial de la Alimentación la mejor inversión que puedes hacer es en nutrición. ¿Cómo reaccionará la gente si les decimos que la mejor inversión es la nutrición? Gracias.